Muy buenas a todos, y estoy grabando esto, lo siento mucho si os he pegado un susto ahora mismo a la gente que estáis aquí en el directo Y bienvenidos a la primera de muchas veces en las que os voy a echar la bronca justificadamente Dentro de exactamente, si no me equivoco, son 6 días, planeo intentar hacer una aventura de rol por escrito Poniendo ciertos desafíos de contenido en el comunidad de Youtube Estoy contento porque hay mucha gente que ha contestado, y como algunos de los que han contestado también estoy un poco flipándolo Porque después de haberlo dicho ya como 4 veces durante los directos y repetirlo en comentarios y demás Parece ser que hace falta que haga un vídeo específico para explicar una vez más, que está por escrito Como se va a verificar algunas de las partes de las decisiones que se van a tomar durante las partidas La idea es jugar Roll Warhammer ¿Qué es Roll Warhammer? Bueno pues en este caso va a ser muy sencillo porque va a ocupar de vuestro tiempo a lo mejor, yo que sé, 2 minutos ¿Quién no tiene 2 minutos todos los días tranquilamente para abrir un post de contenido, marcar una decisión Y ver si individualmente o colectivamente la cosa va avanzando ¿Para mí qué significa? Bueno pues para mí significaría que la comunidad se implica más en el asunto Me ayuda a que la gente esté más avispada, a que vosotros estéis más avispados Y aprendáis a moveros por alguna red social En este caso el community de YouTube No os saco de la plataforma Aparte de estas decisiones puede que lleguen momentos en los que hay que tomar muchas decisiones seguidas Y en vez de hacerlo por el community de YouTube Nos redirijamos a Twitter que es más rápido y se puede enganchar un comentario con otro Se puede retuitear, mencionar la cita y enganchar una encuesta con otra en caso de que vayamos a hacer Os pongo un ejemplo, una acción de combate o una solución en la que a lo mejor habría que poner Como yo que en ese día 15 post 15 post estamos hablando de que van a seguir siendo 2 minutos de su tiempo De vuestro tiempo Pero a lo mejor van a ser 2 minutos de tu tiempo ahora 2 minutos de tu tiempo dentro de 3 horas Etcétera, etcétera, etcétera Y que obviamente no va a influir El que si tú no te quieres ir a la plataforma de Twitter No puedas continuar en community Por supuesto vas a poder continuar en YouTube Voy a explicaros una vez más y voy a hacer referencia Ya hemos puesto este post hace unos cuantos días, os voy a poner el enlace en la descripción Y que dice Si tuvieras que elegir un regimiento para una campaña narrativa de rol en el universo de Warhammer 40.000 Obviamente se entiende el regimiento de la Guardia Imperial Foto Foto, vale, sí que aquí hay un inquisidor todo lo que quieras Pero aquí hay un montón de cosas de la Guardia Imperial ¿Vale? ¿Qué regimiento escogerías? En breve voy a escribir un guión narrativo donde formarás parte de una aventura A través de las redes sociales Pero todavía hay muchas preguntas que hacerse La primera de todas es Hay que abrir ¿Cuál de los famosos regimientos quieres formar parte? El comentario con más likes ganará en 10 días Quedan 6 Repito, ganar el comentario más respondido y con likes Y tenemos 39 comentarios En las que Bueno Taniz, sin duda tal Explorer de Taniz Ya está Ya hay un error ¿Vale? Explorer de Taniz Like, like Ya empezamos Aquí Comenta, responde al comentario Con lo que quieras Dale un like Y sigue Octavo regimiento de Cadia Un buen Aguerrías, hembras Y bravos machos de Katachan Vale Estoy perdido por el lore Pero Talarn Venga Valhalla Venga Campaña de los últimos de Taniz Ya está Ya te has equivocado Ya te has equivocado Tenías que haber posteado a rival todo Corps de la muerte de Kree Gestiles y de Armageddon No, a ver Elige uno Elige uno Uno Si es uno Armageddon Venga, vale Podías haberte ahorrado todas estas palabras Venga, Carlos Valhalla Otro que se ha ido Tenías que haberlo puesto allá arriba Pero bueno Este te lo respondió allí O sea que seguramente sería de los primeros Que han escrito ¿No? Los primeros de Taniz Otro que se ha ido de Ya iba Iba ganando Taniz Ya son cuatro comentarios respondidos Más no sé cuántos likes Ders de la copa de Kreech Otro que se ha ido mal Praetorian Venga, este es nuevo Legión de Acero Otros que se han ido para atrás Kreech Otros Venga Es solo el Imperio Se puede elegir cualquier facción Otro que No voy a comentar No lo ha leído Javier Boreno Que te has equivocado Kreech La Guardia de Hierro y Mordia Este es nuevo Primero es único de Taniz Otro que no está Otro que no está Kreech Otro Este comentó de los primeros Porque se lo he respondido Así que Armageddon En Desembarco Elysians Venga, este no lo conocíamos Y ya hay alguien que comentó por aquí Talar Nobles de Mira, este no lo conocía Ventrilia Armageddon Tal Ya no sé cómo explicarlo ¿No? Vosotros que entendéis Pues que entendéis Que tenéis seis días Todavía Para aclarar este error ¿No? Vale Vamos al siguiente post Hace dos días A veces no te queda otra que luchar Y aún no te luchas Repasa el post anterior Repasa el post anterior Para votar Qué regimiento Formarás parte de la aventura En este caso Tienes que decidir Si vas a enfrentarte El peligro Que se avecina A pelo O encerrado Y protegido En un robusto chasis Vamos a ver la respuesta Única Respuesta Por ahora están ganando Los Krieg En el anterior post No Pero bueno Ya lo revisaremos Así que Un taladro Respuesta mía Visible confusión Me sorprende Que nadie se haya mandado Sugerencias Es la única persona Que ha respondido Este post Así que de momento Que sepáis todos Que juguéis con lo que juguéis Vais a ir montados En un zurullo Que abre agujeros Por el suelo Y sois mineros Lo entendéis ¿No? Entendéis mi confusión Y mi Enfado Por favor Que no es tan complicado Leerlo Y aplicarlo Me va a solucionar Mucho Porque los comentarios Con más likes Y que más respuestas Tengan Ascienden rápido Y yo ya puedo Hacer Una Fácil Elección De En esta No me he vuelto Loco He puesto Directamente Votación Os encontréis En el interior Un vehículo Y Tengo que confesar Que este escrito Lo he hecho antes Incluso de saber Si vais a ir a pata O en vehículo Me sorprende Ahora verás Ahora veremos A ver que después No van a ir en vehículo Porque de repente Va a haber un montón De gente Que dirá Quiero ir a pelo Con mi pala Y la granada Para matar a Pío Y entonces ahí va a haber Un montón de gente Que le conteste Y yo Y yo Y yo Cuenta con mi pala Y un montón de likes Y demás Porque sois unos Pequeños trolls Pero mira Os lo acepto En caso de que fuerais En un vehículo ¿En qué posición Querríais ir? De momento Con 143 votos El 54% Quieren ser Los artilleros O el artillero En el caso del taladro Veremos a ver exactamente Dónde va a posicionar El artillero Hoy No he puesto No he puesto Post Hoy no he puesto Post Porque hoy es sábado Y Se me ha Se me ha echado El Aquí El problema De decisiones ¿No? Pero Mañana O esta noche Estarán los posts Preparados Adelantados Para 2 o 3 días ¿Vale? A ver Este es un proyecto Que en su momento Empezó por Twitter Y la cosa Funcionó Pero Yo tengo un problema Con Twitter Lo primero de todo Que no soy tan activo En esa En esa plataforma Y vosotros No sois tan activos En esa plataforma Conmigo Con el canal ¿Vale? Entonces Queda una Sí que es verdad Que está la magia De que es más Accesible A mucha gente Porque hay gente Que no sé por qué No puede acceder Al Warhammer Community A la comunidad Por decirlo así Por sus teléfonos Móviles O lo que sea De YouTube Y si podría Dancer a Twitter Pero también hay mucha gente Que no tiene Twitter Porque yo entiendo Que Twitter Bueno pues tiene sus movidas ¿Vale? Yo desgraciadamente Como tengo una Como tengo una plataforma Un canal de YouTube Y demás historias Me veo obligado A intentar Ir a todas las redes sociales Intentar no No contaminarme Mucho de ellas ¿Vale? Pero me veo obligado A ir a todas las redes sociales Y poder Acceder O transmitiros A todo lo que Este trabajo ¿No? Entonces Lo que yo no sé Es si yo puedo Acceder A Eh Listas Yo debería poder acceder Bueno No tengo ahora mismo acceso Estoy mirando Estoy intentando encontrar No tengo ahora mismo acceso Al A los posts que hice Porque los hice Los hice durante la cuarentena ¿Vale? Pero durante la cuarentena Yo hice un Bueno Venga Puedo acceder a este Puedo hacer este post de Twitter Que es debido Enganchando con Enganchando con la partida Que vamos a jugar ahora mismo Os lo voy a poner Por aquí Por el chat Luego a ver si me acuerdo De ponerlo en el vídeo Que estoy grabando Este es el post Eh Debido a Eh El tema El tema El problema que tengo en Twitter Básicamente es que Los Eh O sea Los Caraceles Están más bloqueados O sea En En YouTube Os puedo poner un texto Bien gordo Y luego poder Solicitaros una encuesta O que votéis Comentarios O lo que sea Pero en Twitter No En Twitter Tiene que ser más escueto Lo que sí que puedo hacer Es Enganchar Un post Con el siguiente Con el siguiente Con el siguiente Y hacer una encuesta De uso ¿No? Entonces Si tú abres una encuesta Tienes acceso a la siguiente Encuesta Y a la siguiente Encuesta Que puede ser Interesante En este caso es Contra qué enemigo Os gustaría enfrentaros Solo os he dado Dos o cuatro opciones Porque no hay más Qué enemigo queréis enfrentaros En esta aventura De rol ¿No? Entonces Tiránidos Caos Orcos O Tau Cuando es caos Puede ser cualquiera De las opciones Eh Y orcos Lo mismo Lo mismo Mando contra Contra Gretzins Pero Hay que tenerlo en cuenta De que estas opciones Están ahí Y son viables El asunto Es el siguiente Que Para desarrollar esta aventura Y que sea divertida E entretenida Necesito vuestra ayuda Necesito Pues que compartáis Estos twitters Que compartáis Bueno Compartéis No Que aviséis a la gente De que hay nuevos posts En Warhammer En el En el youtube community Del canal Y Bueno Si todo va bien Y conseguimos hacer Una buena narrativa Es más que probable Que me dé para hacer O guiones Para sacarlo en texto O que lo revisemos Durante los directos O vídeos cerrados O que lo Podamos representar En diferentes tipos De partidas Entre ellas A lo mejor Una partida Rollo Roll Narrativo De kill team Y demás También deciros Que Esto da muchas ideas Sobre todo Para practicar Me va a mi Para practicar Para luego Durante Al menos Un directo A la semana Mientras estoy pintando Poder organizar Entre todos Las partidas De acciones ¿Vale? Como la que intentamos Hacer el otro día Y Bueno Y que pillo Casi os mata Nada más empezar Ni siquiera me dio tiempo A que disfrutéis De vuestros personajes ¿No? Pero si que es verdad Que la próxima La próxima que hagamos Va a ser mucho más Con intención Rollera Y no va a ser tan sencilla Como están huyendo Les disparo Y Me tengo que salvaros el culo Es que es como un troll Exacto ¿Vale? Pues nada Eso es todo lo que quería Comentaros en este vídeo corto Me parece una Adaptación de la narrativa Muy interesante Ya que Ya sabéis más de una vez Que os lo digo siempre Prepararse un texto narrativo Que sea interesante Y que esté bien Es muy complicado Requiere muchísimo tiempo Después de post De edición Y postproducción Y No llegamos nunca A poder Tener todo lo que queremos A tiempo Todavía estoy preparando La mitad del trasfondo De los templarios Que encima es simplemente Narrativo ¿Vale? Y lo tengo siempre aparcado Porque siempre hay algo Que va con prioridad Y Es un fastidio Pero es que No 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 puedo dar más Hasta que no Este canal no genere Suficiente capital Como para poder Pagar a alguien Para que pueda ocuparse De ese trabajo Es lo que hay Espero que os haya gustado Espero que Lo contestéis Ya lo digo Mañana, domingo El lunes Empezaremos a A ya contar La cuenta atrás A comentaros por Facebook Que comentaros por Instagram Que estamos ahí Que hay que darle caña ¿Vale? Y pronto Bueno Espero Espero jugar partidas Con vosotros De modo De modo narrativo De modo votación Y de modo usos Si queréis Si queréis un ejemplo Podéis mirar Mi Twitter Hace mucho 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 Tiempo ¿Vale? Como durante la cuarentena Pero os puedo poner Un pequeño resumen Del que todavía Me acuerdo Cómo iba la cosa ¿Vale? Y Básicamente Era una pequeña explicación De Sois un guardia imperial Os encontráis en un rino O sea En un En una En un chimera En un chimera ¿Vale? Sucede una explosión Sabéis que hay Os estáis enfrentando Contra Contra una fuerza tiránida Diferentes acciones A llevar a cabo El siguiente problema Que hubo Fue Vehículo destrozado Te quedas O sea Te levantas y miras Te pones a cubierto Las diferentes opciones Que Las diferentes respuestas Que iban dando La gente Iba conectando Con otro Con otro movimiento Esto fue Un proyecto Que hice De un post De twitter Al día ¿Vale? El problema Pues que La comunidad De twitter Que tenemos Es muy reducida ¿Vale? Entonces Pues bueno Lo divertido De estas encuestas Es cuando Hay muchísima gente Opinando Que la cosa Está más balanceada El problema Que tenemos Con twitter Pues es el de siempre El que he mencionado Los caracteres Y que La gente vota Y no comenta Con lo cual No se mueve No se promueve Y hay que darle caña Al tema ¿Vale? Es una Sé que es un fastidio Pero una de las formas Que ayudáis muchísimo A toda la gente Que está produciendo contenido Es precisamente Conectando Y Escribiendo ¿Vale? Comentando Ese es el tema Yo sé que Hay mucha gente Que está pintando Y que es una putada Porque tienes que quitar Las manos De Tienes que quitar Las manos De donde estés O a lo mejor Nos estáis viendo Una televisión Y hay que Comentar con el móvil Es una putada ¿Vale? Pero Bueno Yo estoy ahora mismo Con tres cámaras Dos móviles Y un Y un Y un texto Para no salirme Del guión Todos podemos hacer Ese esfuerzo ¿No? Y ahora mismo Voy a tocar Enchufar Cortar este vídeo Y enchufar Un Otro En el que estaremos Aquí dando Dando pintura Y demás Gracias por todo gente Un placer Como siempre Nos vemos en los bares Como dirían por ahí Jugando al rol O si no Por Twitter Y por el YouTube community Happy Wargaming